San Norberto, arzobispo. San Norberto nació en Alemania. Fue un niño recto y de buenos modales. Al crecer, él solo quería aspirar altos cargos en la corte. Siempre buscó ser el primero en llegar a las fiestas y celebraciones. En aquel entonces, San Norberto estaba muy contento con la buena vida que él estaba viviendo. Llegó una vida completamente mundana, por el buen número de años. Un día, mientras el tiempo asomaba una gran tempestad, su caballo se asustó por el sonido estruendoso de un relato. Y San Norberto fue arrojado al suelo y golpeado hasta quedar inconsciente. Cuando se despertó, empezó a pensar seriamente en la forma en que estaba desperdiciando su vida. De repente, San Norberto comenzó a sentir a Dios muy cerca. San Norberto se dio cuenta de que el Señor le estaba ofreciendo la gracia de cambiar para mejorar. Entonces, decidió tomar la vida más en serio y volvió a sus recuerdos. Aquella viva idea de ser sacerdote, que hacía mucho tiempo había olvidado, así que estudió para ser sacerdote. Fue ordenado en el año 1115. Trabajó duro para hacer que los demás dejaran atrás sus maneras mundanas de vivir. A todos les dio un gran ejemplo, cuando decidió vender todo lo que tenía y le dio todo el dinero a los pobres. Llegó una vida de abnegación, dedicándose especialmente a la predicación. En el año 1120, fundó la Orden de Promo Enastrenses. El primer monasterio estaba en Premontré, de acuerdo con la regla de San Agustín. La aprobación vino del Papa Honorio II, en el año 1126. En 1125, fue nombrado arzobispo de Matbevul y luego, el día 13 de julio de 1126, entró a la ciudad usando ropa, muy pobre y sin zapatos. El portero de la puerta de la casa del obispado no lo reconoció y se negó a dejarlo entrar, y le dijo que se uniera a los mendigos. Pero él es nuestro obispo, gritaban los que conocían al santo. El portero se sorprendió, muy apenado pidió perdón. Pero Norberto le dice muy amablemente, No importa, querido hermano, tú me juzgas más correctamente que los que me trajeron aquí, pobre y miserable, de mí soy. Yo nunca debí haber sido asignado a este lugar. San Norberto tuvo que defender la verdad de que Jesús estaba realmente presente en la Sagrada Eucaristía. Sus hermosas palabras sobre la presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento hicieron regresar a la gente a la fe católica. De trato, era muy encantador y amaba a todos los hombres, grandes y pequeños por igual. Luchó contra las herejías con gran sabiduría, además de efectuar la paz y la reconciliación contra los enemigos. En marzo de 1133, él y su amigo San Bernardo se unieron en una procesión al ejército del emperador, para así escoltar al verdadero Papa, Inocencio II, hasta el Vaticano. Y continuó su trabajo de evangelización con mucho celo y gran valentía, hasta el día de su muerte, el 6 de junio de 1134. San Norberto, arzobispo, ruega por nosotros. ¡Gracias!